Una vez llegué a un país Ese país se quedó en mi corazón Y tengo un recuerdo que me persigue Lo recuerdo con cariño, viva Chile Hay cosas y sitios Que quedaron en mi mente Río Mapocho y Apoquindo Calle Ahumadas, todo muy lindo Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ellos Que de recuerdos muero Viajando con la Jimena Una visita a Viña del Mar Una ciudad encantadora Musical y bella Hora por hora Y no muy lejos de allá Estoy seguro que Dios lo hizo Una ciudad especial Va al paraíso Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ellos Que de recuerdos Muero Si vas para Chile Te ruego viajero Te ruego viajero Le digas a ellos Que de recuerdos muero Y como meta Isla Negra Neruda Visita completa